El andamiaje del gobierno de la 4T enfrenta muchos problemas legales, lo vimos con la cascada de amparos para el aeropuerto de Santa Lucía, para la refinería de Dos Bocas, para el Tren Maya, porque hemos heredado un aparato jurídico construido durante 30 años por el neoliberalismo. Y ellos tienen su propio proyecto. Ellos no son miembros de la 4T ni les interesa hacerlo. Es más, ellos lo que tratan de hacer es obstaculizar en todo lo que se pueda a la 4T. Lo patético es que hay candidatos o candidatas a los dos cargos de Morena que no tocan ni con el pétalo de una rosa las acciones del tribunal, evidentemente porque se ven favorecidos por esas decisiones del tribunal. Es más, podríamos hipotizar que estas decisiones del tribunal fueron piloteadas para favorecer ciertas candidaturas. Pero ¿qué tenemos que tener claro los que estamos en Morena? A ver, primero, las resoluciones del tribunal son inatacables. Eso es absurdo porque te dejan en la indefensión. Esto ya plantea un programa para Morena. ¿Qué programa plantea? Cambios legales, cambios legales que permitan tener una instancia superior que no te deje en la indefensión. ¿Por qué? Porque las resoluciones del tribunal a ser inatacables las tienes que acatar. Y bueno, las tenemos que acatar. Pero ¿quién es el tribunal? ¿Quiénes decidieron intervenir de manera tan pesada en la vida interna de Morena? Seis magistrados, seis personas que pasan por encima de 470 mil afiliados de Morena en el país, de acuerdo al padrón oficial que está ahorita, en este momento, en el sitio del niño. Yo quisiera que alguien al interior de Morena me dijera por qué seis personas propuestas por Enrique Peña Nieto, validadas por un Senado manejado por el PRI, van a decidir la vida interna por encima de 470 mil afiliados. Pero además lo hacen con el pretexto de proteger los derechos político-electorales de los afiliados de Morena. Fíjense nada más lo absurdo. Si el universo de las personas encuestadas hubiera sido de afiliados a Morena, estaríamos hablando de otra cosa. Podríamos cuestionar, pero al menos diríamos, se está consultando a los afiliados. Aquí lo que es verdaderamente caftiano es que para proteger los derechos de los afiliados, voy a pedirle a gente no afiliada que elija a tu dirigente. Cacquiano, solamente en un aparato judicial heredado del prianismo, puede suceder una cosa tan absurda. A ver, para proteger los derechos de los médicos afiliados al colegio médico, vamos a hacer una consulta y vamos a traer a los ingenieros, a los comerciantes, para que te digan quién te va a dirigir, y lo mismo en cualquier profesión. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro y no tenemos por qué aceptarlo. Le pone ya un reto a quien quiera dirigir Morena, de que en las próximas elecciones haya una iniciativa de ley que permita una instancia superior encima del tribunal. Y esto ya va decantando Toño, Rosy, Julio, compañeros del buzón, ya va decantando a los candidatos de Morena en dos bloques. Y eso, pues yo ni siquiera les digo, piensen en qué van a decidir, porque no nos van a tomar en cuenta. No nos van a tomar en cuenta. Aquí entra mi parte matemática. Soy profesor en la Facultad de Ingeniería. Yo siempre estuve en contra de la encuesta, no como prejuicio, sino por una cuestión técnica. Ahorita circulan en los chats una serie de encuestas que depende quién las paga. Por ejemplo, me acaba de llegar una de Massive Collar. Bueno, pues gana Mario Delgado. Y luego, hace tres días, me mandaron otra, donde gana Gibran con el 45%. Y antier me llegó una, donde Alejandro Rojas Díaz Durán gana con el 25%. He visto otras donde gana J. Colpolensky, otras donde gana Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, si las encuestas fueron un instrumento confiable, usemos la lógica, todas las encuestas deberían de coincidir. En cambio, ¿en qué escenario estamos? Cinco encuestas que dan a cinco candidatos ganadores de manera distinta. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso quiere decir que las muestras no son reales, que se trata de pilotear, que se trata de convencer, por una razón muy sencilla. Me dicen, a ver, es que por este candidato es el 45%. Me voy a un caso de Gibran. 45%. Y a quien me manda la encuesta le digo, ¿45% de qué? No, pues de intención de voto. Digo, no, a ver, espérate. Cuando uno dice un porcentaje, uno tiene que decir el porcentaje de qué. Si yo digo el 30%, tengo que decir el 30% de mil pesos o el 30% de un millón de dólares. Porque no es lo mismo. No es lo mismo 30% de un peso que 30% de 14 mil millones de dólares. Entonces yo le digo, a ver, a ver, 45% de qué? De la muestra. Y luego uno va a revisar las muestras y las muestras son ridículas. Mil personas. Dos mil personas. La última que me llegó del massive caller. Dos mil personas. Si bien va, si bien va, cuatro mil personas. De la que estoy marcando. Fíjense nada más la gravedad de la situación. Una encuesta es el instrumento ideal para seleccionar candidatos a un cargo de elección popular. Marcan una tendencia. Pero la encuesta no decide el ganador. Aquí estamos ante un panorama totalmente anómalo. Una encuesta jamás decide al ganador. Si las encuestas decidieran el ganador, eliminemos totalmente las elecciones y las votaciones. Hacemos una encuesta y ya tenemos al ganador. ¿No? Las encuestas se permiten para elegir presidente de la república, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Porque más allá de tus encuestas, las puedes hacer todas rollito y tirar a la basura. Porque lo que cuenta es la votación frente a urna. Y ahí hemos visto, sobre todo en México, la gran manipulación de las encuestas. Porque han chafiado gachísimo. Pronostican a un ganador y gana otro. Pronostican una diferencia enorme de puntos y quedan muy cercanos. Pronostican que van a quedar muy cercanos y quedan muy separados. Entonces, esta cuestión de querer dar mucho peso a una encuesta donde entrevistas a 4 mil personas y el 40% vota por ti, significa que 1.800 personas votaron por ti. Pero si es una encuesta a nivel nacional y dividimos 1.800 personas entre 32 estados de la república, da una triste cantidad de que votaron por ti 60 personas en un estado. Estoy haciendo la distribución como si fuera homogénea, ¿eh? Pero ahora imagínense ustedes qué significa 60 mil, 60 personas de la ciudad de México, 60 personas del estado de México, donde hay 126 mil afiliados a Morena y resulta ser que esas 60 personas son las que están decidiendo por todo un estado de la república. Y luego todavía con otro agravante. Dicen, se consultó a afiliados a Morena y simpatizantes de Morena. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque mientras un afiliado a Morena es perfectamente comprobable, estoy en el padrón, tengo mi credencial con mi ID, un simpatizante, pues yo hago investigación educativa, la hice muchos años, formé profesores en el extranjero y una de las primeras cosas que enseñamos a nivel doctoral es que no puede hacer uno una pregunta directa porque el interlocutor contesta con base en lo que pregunta quieres contestar. Aquí es evidente que hay personas que no votaron por Morena y que han contestado ese encuesto. Que votaron por el PAN, votaron por el PRI, pero que quieren influir en las elecciones internas de Morena. Eso lo hizo el PRI con elecciones internas del PRD, incluso de movilizar gente. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 60 personas de Ciudad de México que dicen yo quiero este candidato, si nos vamos a los números de las elecciones de 2018, la gente confunde los votos por Andrés Manuel, 30 millones, con los votos por Morena que fueron 24 millones. Es decir, hay una diferencia de 6 millones que tiene uno que tomar en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la gente que no votó por Morena en 2018 no es simpatizante de Morena. Sí votaron por Andrés Manuel, pero votaron por el PES. Votaron por el PT, nada más. No por una, por donde había una coalición. No, sino votaron por otro partido. Desde mi perspectiva, los simpatizantes de Morena, pues tuvieron que haber votado por Morena, no por otro partido. Porque si no, no eres simpatizante de Morena. Eres simpatizante del PES o simpatizante del PT. Entonces, regresando a la cuestión del tribunal con la decisión de la convocatoria del INE. Bueno, pues es evidente hasta consejeros, hasta consejeros del INE protestaron, consejeros del INE dijeron que la determinación del tribunal era inconstitucional, específicamente viola el artículo 41. Miren, estoy revisando ahorita los datos de 2018. Por Morena votaron 26 millones de personas. Es decir, el 46% de la gente votó por Morena. Vamos a conceder que el 46% de cada 100 son simpatizantes de Morena. No afiliados, lógicamente, pero votaron por Morena. Entonces, quiere decir que de esas 60 personas que en la Ciudad de México están diciendo yo voto por este candidato, pues 6 por 4, 24, quiere decir que solamente 25 son simpatizantes de Morena. Imagínense la situación. 25 personas en la Ciudad de México van a elegir dirigente de Morena si la muestra son 4,000. Porque si la muestra son 2,000, entonces, no serían 25, 12 personas. Y ahora, de esas personas que son simpatizantes por Morena, ¿cuántos son afiliados de Morena? Si nos vamos al padrón histórico que no es público, que no lo tiene el INE de 3 millones, estaríamos hablando de nueve veces menos los afiliados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que de esos 25, 3, 3, 3 afiliados a Morena de Ciudad de México, 3 afiliados del Estado de México, 3, 90 personas, 90 miembros de Morena van a poder participar. Pero su voto no va a ser decisivo porque los simpatizantes son el 46% y los afiliados son nueve veces menos que ese 46%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién va a decidir la dirigencia? Gente ajena a Morena, totalmente ajena a Morena, que ni siquiera son simpatizantes de Morena. Bueno, ¿qué sucede entonces con este atropello del tribunal y hoy del INE? Porque era el tribunal y también era el INE. El INE se comprometió hace dos días, el martes, en la noche, tendría de acuerdo a su cronograma que haber dado a conocer la metodología de la encuesta. Hoy nadie sabe cuál va a ser la metodología de la encuesta. No lo sabe, ni siquiera los directamente involucrados. No le están dando información al CEM. Porque otra cosa absurda del tribunal es que Morena tiene su Comisión Nacional de Elecciones, recientemente elegida en la segunda instancia de gobierno de Morena, que es el Consejo Nacional. Ah, bueno, el tribunal, si fuera de buena fe, habría mandatado a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a que instituyera el proceso de elecciones. Ya la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como máximo órgano interno del partido para conflictos, el Comité Ejecutivo Nacional había señalado como universo a los afiliados de Morena. Miren, hasta se podría aceptar que el INE tomara solamente el padrón que tiene en su portal. 469 mil personas. Bueno, ok, 470 mil personas. ¿Por qué? Porque ese padrón es público, lo tiene el INE facilísimo. Estás, votas y puede ser votado. No estás, no votas, no puede ser votado. Oye, pero que yo tendría que estar en otro padrón. Este es el padrón que estoy utilizando. Ahora, el INE quisiera incorporar a más personas, pues directamente solicita a la Secretaría de Organización del CENI el llamado padrón histórico y lo valida. Ah, pero no lo puede validar porque burocráticamente son cada tres años. Entonces, cuando les conviene es una situación extraordinaria. Y cuando no les conviene no es extraordinaria. Miren, estamos ante una pandemia. Una pandemia es a nivel mundial. Francia tiene los mismos problemas que tiene México, los tiene Italia, los tiene Canadá, Brasil, la India, Estados Unidos, los tiene Vietnam, los tiene Argelia. Sana distancia, medidas sanitarias. Aquí hay que tomar en cuenta cómo llegamos a esta situación. Y eso yo no lo veo en varios candidatos. Es más, ni siquiera conocen cómo llegamos a esta situación. Pero los que sí hemos hecho trabajo dentro del partido, la tenemos muy clara. Morena intentó cambiar sus autoridades en octubre del año pasado. El proceso iba ya avanzado. Se habían llevado a cabo 70% del 100% de las asambleas distritales, una por cada distrito federal. Ya se habían llevado a cabo 210. Bueno, el actual tribunal anula ese proceso usando como pretexto el padrón. Pero a ver, entonces, ¿qué padrón estás utilizando? Miren, nos inscribimos al proceso actual, a pesar de las desventajas, nos inscribimos 105 personas. Y el INE dice, 71 personas cumplieron. Yo cumplí, pero no porque yo haya cumplido, digo, ya la hice. No, a ver, espérate, no, no, no. Aquí en Querétaro tenemos una compañera que es miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. A ver, yo quisiera que alguien me diga cómo puedes ser miembro de un Comité Ejecutivo de Morena si no estás en Morena o si no estás afiliada a Morena. El requisito para ser miembro del Comité Ejecutivo es ser consejera estatal. Y esta compañera fue elegida consejera estatal en 2015. Quiero decir que desde 2015 ella tuvo que verificar que estuvo afiliada a Morena. Es más, esta compañera al igual que yo competimos en el mismo Distrito Federal en octubre y los dos nos reelegimos para participar en ese proceso. Tuvimos que demostrar que éramos afiliados a Morena. Bueno, el INE la quitó porque dijo que no está en el padrón de que tiene el INE en su portal. Bueno, yo revisé a otros candidatos que sí dejó pasar el INE que están exactamente en la misma situación que la compañera. No están en el padrón que tiene el INE. Entonces, la pregunta para el INE es si aquí está el padrón ¿por qué aceptas a gente que no están en el padrón y por qué gente que sí debería estar en el padrón no entra? Estamos en el peor de los mundos. Es decir, dejas entrar a gente que no cumple con los requisitos y sacas a gente que cumple con los requisitos. El INE tendría que explicar fehacientemente qué fue lo que hizo, sobre todo en aquellos casos en los que la argumentación del INE, porque lo puso en una lista, puso que no cumplían con el padrón. Yo no digo nada si alguien no entregó un documento. Si alguien llenó mal una solicitud, bueno, ok, ese ya no es problema del INE, es un problema de que la gente no supo hacer su solicitud. Bueno, ante ese panorama, por ejemplo, está aquí, estuvo el Julio Astillero, Flavio Sosa, compañero también apoyado por la Unidad de las Izquierdas de Oaxaca, yo, Ángel Valderas, presidente del Consejo Estatal de Morena, Querétaro, y bueno, somos compañeros de provincia, pues que levantamos la mano para decir, a ver, chilangos, también en provincia hace aire, no será la primera ni la última vez que dirigentes nacionales salen de los estados. Sabemos que es terriblemente difícil por el mecanismo, pero también es un deber moral participar porque el tribunal, una de las cosas más absurdas que hace es quitar requisitos poniendo como pretexto la pandemia. Y aquí es donde voy porque algunos candidatos como los íconos que se tienen en WhatsApp, que tienen la carita así y un cierrecito, no dicen nada. ¿Por qué? Porque los únicos beneficiados de quitar requisitos son aquellos que no cumplen con los requisitos. Para mí es demagogia, sinceramente es demagogia, decir que yo quiero llegar desde abajo cuando no llego desde abajo porque el recorrido estatutario de Morena es desde abajo. Es clarísimo. Andrés Manuel López Obrador fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena así como lo fue Martí Batre. Bueno, pues Andrés Manuel para llegar a ese cargo primero tuvo que ser elegido consejero nacional y para que Andrés Manuel haya sido elegido consejero nacional primero tuvo que haber sido elegido consejero estatal es decir eso es llegar desde abajo llegar desde abajo es en mi distrito federal gano una elección la gente de mi distrito federal miren tampoco es que sea imposible son cinco hombres y cinco mujeres pues quiere decir que yo estoy compitiendo por cinco lugares puedo entrar hasta en el quinto lugar eso eso no es relevante yo yo soy consejero estatal de Querétaro y fui elegido en una asamblea distrital de mi distrito bueno pero para llegar a ser consejero nacional eso no basta tienes que pasar tienes que pasar por un segundo proceso de elección ya eres consejero estatal Querétaro cuarenta consejeros cincuenta Puebla ciento veinte consejeros estado de México ciento cincuenta consejeros ok ya ahora quieres ser consejero nacional vas a volver a competir es decir ahora en esta democracia indirecta representativa tus propios compañeros te tienen que seleccionar o como presidente del comité ejecutivo o como secretario general o como secretario de organización y si ganas ese proceso de elección automáticamente te conviertes en consejero nacional y tienes derecho a pelear un lugar en el comité ejecutivo nacional pero fíjense para ser candidato del SEM ya tuve que pasar dos procesos de elección de la base otro camino un consejero estatal que no gana una de estas tres carteras se puede se puede presentar al congreso nacional tres mil doscientos integrantes competir en una competencia a nivel nacional y ganar su lugar como consejero nacional a mí me da la impresión que para algunos candidatos esto les da hueva tienen prisa no les interesó el partido cuando no habíamos ganado el gobierno porque también esto lo quiero señalar yo si me he aventado polémicas en buen plan fraternales con compañeros y yo le digo si te interesaba tanto el partido ¿por qué no te presentaste como candidato a consejero estatal en dos mil quince? ah en dos mil quince Morena no era gobierno no tenías la mayor en la cámara de senadores no tenías mayor en la cámara de diputados y ojo todos los que fuimos consejeros en dos mil quince nos tocó bailar con la más fea nos tocó armar toda la estructura electoral para que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la república con treinta millones de votos nos tocó bailar con la más fea armar alianzas con el PT y con el PES recibiendo reclamos y hasta mentadas de la gente por habernos aliado con el PT y con el PES yo recuerdo todavía Andrés Manuel en un congreso nacional solicitando que el congreso aprobara la alianza con el PT y si recuerdo que al menos una cuarta parte de los miembros del congreso quizás hasta una tercera parte votando en contra votando en contra y nos reclamaban a los que habíamos votado a favor de la alianza con el PT de habernos aliado con el PT es decir todo ese proceso casa por casa afiliaciones construcción de la estructura electoral de casillas los representantes generales los que estuvimos durante meses capturando consiguiendo gente llamando por teléfono vente era representante de casilla arma de estructura dónde está el distrito con qué puedes colaborar todo mundo todo mundo poniendo dinero de su bolsa para que se den una idea en Querétaro desde que Morena era partido 2014 2015 2016 2017 incluso 2018 nuestro presupuesto anual 2 millones de pesos si lo dividimos entre 12 meses quiere decir menos de 200 mil pesos mensuales para un estado con 18 municipios pues eso qué quiere decir que mira apenas te alcanza para rentar una oficina en cada municipio y de ahí en fuera comidas viáticos gasolina papelería todo lo tienes que poner de tu bolsa ¿no? ah pero ya Morena aumentó 10 veces su presupuesto y entonces ahora sí ya todo mundo dice yo tengo derecho quiero participar etcétera miren es una falacia que para llegar a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional uno tenga que tener un recorrido de 20 años no, no es cierto no es cierto en un mes en un mes uno puede pasar de ser un simple militante a presidente del Comité Ejecutivo Nacional solo que papacito o mamacita respeta los tiempos ¿por qué? porque si en octubre el tribunal no hubiera anulado el proceso de elección de Morena en un mes ya se habría atendido el Congreso Nacional ya se habría elegido el Consejo Nacional y el presidente del FEM quiere decir que en un mes solo que cada tres años ¿no? miren máximo tres años a ver vamos a suponer que ahorita pasando ya la elección y todo pues a Toño se le ocurre pues es que yo quiero ser presidente del CEN bueno ¿cuánto te vas a esperar? pues tres años espérate a que haya una elección de asamblea distrital miren yo he visto candidatos que conozco de Querétaro que ni siquiera se atrevieron a presentarse a una asamblea distrital porque ni siquiera estaban seguros de obtener 30 votos de un distrito y no se presentaron así no se presentaron ah pero hoy quieren ser secretarios generales de Morena cuando ni siquiera se atrevieron a presentarse en una asamblea distrital o peor se presentaron y no quedaron absurdo entonces hay una cuestión de 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 fast track yo mi candidatura es netamente de protesta por esta situación yo si quiero que quede en blanco y negro no como buenos y malos pero en blanco y negro que quede muy claro que hay un íter estatutario de Morena que significa llegar desde ahora que primero geográficamente en tu región la gente deposite la confianza en ti y que después de todo un estado de la república digan confiamos en ti para ser miembro del comité ejecutivo en estos tres cargos o que a nivel nacional la gente decida depositar la confianza en alguien y luego y luego ahora sí vámonos a la verdadera competencia porque esto nos va a poner a todos en un problema llegue quien llegue aunque yo ganara que no casi imposible pero aunque yo ganara el problema es la legitimidad llegue quien llegue no va a llegar al cargo de manera legítima y recordemos lo que le pasó al espurio fecal del narcogobierno cargó todo el sexenio con la etiqueta de espurio a grado tal de que ni siquiera era capaz de presentarse en las calles de la ciudad de México ni en ningún lado porque todos le gritábamos con razón espurio 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 y se inventó la guerra al narco para poner como pretexto de encerrarse en esta concha eso si es preocupante para el partido y a todos y a todas nos debería de preocupar incluidos los candidatos ¿por qué? pues porque un candidato fast track que buscó este atajo que puede que puede ganar nada más porque es más famoso pues ni siquiera estaría respetando el espíritu del estatuto de Morena artículo 6 modificado en el último congreso que señala que es importante la trayectoria y aquí si esa es una cuestión de decir a ver ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿desde dónde vienes? habemos compañeros que venimos desde el desafuero y nos han tocado todas las etapas nos tocó la represión 13 de diciembre de 2013 congreso de Querétaro encapsulados por policías antimotines porque estábamos protestando porque el congreso local de Querétaro fue el segundo congreso en avalar la reforma energética de los 17 necesarios ciudad de México San Lázaro policías antimotines no nos dejaban llegar al senado no nos dejaban llegar a la cámara de diputados es más bloqueos en las carreteras para que no llegaran los camiones de Querétaro o Puebla a la ciudad de México es decir todo eso nosotros ya lo vivimos nos integramos al gobierno legítimo el gobierno sombra pasamos por la convención nacional democrática nos integramos al movimiento nacional en defensa del patrimonio nacional y la economía popular que después se abrió una vertiente que es donde yo empecé a especializarme en energéticos movimiento nacional en defensa del petróleo y después en 2012 ustedes acuérdense en Ciudad de México la represión desatada por Enrique Peña Nieto que también venía de un fraude que también era un candidato ilegítimo y que luchamos contra estas reformas estructurales la laboral heredada por Felipe Calderón la educativa yo recorrí 21 estados de la república dando solidaridad desde mi área de la cual soy experto que es la didáctica de la matemática con los profesores incluso con miedo miren no me atreví a Tamaulipas y a Chihuahua por cinco poderosas razones si fui a Durango pero fui así y fui a Mazatlán pues también así porque éramos opositores ante gobiernos represivos que nos podrían haber desaparecido yo me convertí en una figura pública en de crítica a la reforma educativa y bueno viajando a estados de la república pues siempre se corría el riesgo de que se reprimieran igual hicimos con la reforma energética 2007 primer intento de Felipe Calderón entonces es natural es natural que nosotros que hemos seguido todo ese recorrido veamos las cosas de una manera distinta eso no quiere decir que sea mejor o peor no de una manera distinta conocemos más la casa nos tocó formar Morena como movimiento en 2011 nos tocó convocar a familiares amigos vecinos compañeros de trabajo para que Morena lograra el registro como partido por ejemplo en Querétaro no lo logramos a la primera bueno pues ahí están todos desesperados porque nos faltaron doscientos o trescientas personas se acabó el límite y pues todos regresando a su casa a buscar gente volver a hacer otro intento y si se logró el quórum es natural que los que se incorporan en el último momento todo esto no lo vivieron es más hay unos que estaban en la trinchera de enfrente hay gente que hoy está en la 4T en el gobierno de la 4T son representantes populares y que levantaron su manita para aprobar las reformas estructurales o sea aquí en Querétaro hay varios que votaron por la reforma energética laboral educativa y que yo hasta donde sepa no han hecho un acto de constricción ni han salido públicamente a decirme arrepiento del voto que di hoy lo entiendo que la entrega de los recursos energéticos dañaba el país no, no lo han hecho simplemente calladitos se han metido en cuestiones de moreno ahora dicho esto yo creo que todos somos útiles porque también es cierto que la gente que viene de otros partidos trae una serie de experiencias que pueden ser útiles a moreno traen también traen les voy a decir malas prácticas eso uno lo tiene que limitar pero en este momento para mí lo más grave es la intervención del tribunal que ahora le da mano al INE para tratar de favorecer candidaturas que no quieren llegar por la puerta la de abajo y lo vimos hace meses pudiéramos decir hace 8 meses pues muchos de los nombres que hoy dicen que quieren dirigir morena pues nunca los vimos haciendo trabajo partidista en morena de repente dicen ah pues yo quiero ah pues yo quiero ah pues yo quiero ah pues entonces yo también quiero ¿no? y además tengo una trayectoria mucho más consistente que la tuya a mí me parece hasta patético que haya candidatos que no conocen los estatutos me parece demagogia que alguien diga o una verdad de pero grullo es que en mi proyecto vamos a reformar los estatutos pues mucho gusto eso lo decimos todos los 469 mil afiliados de morena es una verdad de pero grullo que los estatutos se tengan que modificar pero pero conoces el íter de modificación sabes que la única estructura de morena que puede modificar los estatutos es el congreso nacional sabes que tu oferta no debe ser voy a modificar los estatutos sino voy a proponer al congreso nacional e impulsar para modificar los estatutos y también otra cosa dinos que vas a modificar porque así a nivel general es muy fácil miren por ejemplo una cuestión que yo propondía al congreso nacional resulta ser que los presidentes de los consejos estatales no somos miembros del consejo nacional a pesar de que tenemos una representatividad mayor que los compañeros que los presidentes de los comités ejecutivos por una sencilla razón los presidentes de los comités ejecutivos son elegidos por norma por una cantidad menor de compañeros que los que eligen a un presidente de un consejo estatal ahora yo lo digo porque soy presidente del consejo estatal no porque no me puedo reelegir yo lo digo hacia el futuro como una estructura orgánica un presidente de un consejo estatal tiene una mayor representatividad que un presidente de un comité ejecutivo por lo tanto debería de estar integrado en el consejo nacional no lo está ah bueno ahí está una reforma otra reforma tienes conflicto con otro compañero no te brinques al tribunal agota primero las instancias internas judicializas mediatizas estamos también en esta situación por los compañeros que hay que son impugnadores profesionales que se dedican a impugnar todo que el 99% de su tiempo lo dedican a hacer impugnaciones que formalmente están muy bien hechas pero que dedican el otro 1% o la mitad para recolectar firmas para pedir el juicio expresidente dedican menos del 1% para defender al gobierno de la 4T de los ataques de la derecha dedican el otro 1% que les sobra si bien les va para recordar que Morena es un partido nacional hay gente que se dedica a eso tenemos que convivir con eso si es agradable no pero lo tenemos que hacer yo quiero insistir quien tiene prisa de cambiar la presidencia miren el tribunal por un lado dice voy a proteger voy a proteger los derechos político-electorales pero estamos en una pandemia que ya lleva más de 70 mil muertos en México estamos ante un virus con una alta tasa de cambio de rapidez de contagio las asambleas en Morena son imposibles de llevar a cabo van entre 400 y 1200 personas 400 en Colima Querétaro Aguascalientes Estados Pequeños pero Ciudad de México Estado de México Veracruz Jalisco 1200 personas llegan a una asamblea ¿cómo llevamos a cabo en un contexto de pandemia una asamblea de ese tipo? miren a ver tribunal deberás de entender que Morena no puede hacer esas asambleas ahí veamos las sesiones del tribunal electoral no las hacen de manera presencial y ellos son 7 y por qué no las hacen de manera presencial y las hacen vía Zoom y son nada más 7 y entonces critican al partido porque no puede llevar a cabo asambleas de mil personas ahora una asamblea de mil personas usando Google Meet 8x8 Jitsi Zoom no es viable no es viable hay gente que no tiene acceso a internet no sabe cómo utilizar estos instrumentos sería un lío la votación miren es prácticamente imposible en derecho se sabe yo dirigí un sindicato de académicos de la universidad trabajé con doctores en derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro todos sabemos que nadie está obligado al imposible un tribunal no faccioso simplemente le debería haber dicho a Morena pues tienes la obligación estatutaria pero la pandemia se imposibilita llevar a cabo este proceso pues ni modo te vas a quedar con esas autoridades provisionales que son dos cargos porque además la resolución del tribunal viola la ley general de partidos políticos que señala que ya no hay cambio de dirigencia cuando inicia un proceso electoral el proceso electoral 2021 comenzó a nivel nacional en la primera semana de septiembre para mí es factioso y de mala leche el tribunal porque nos tiene a Morena todavía en un proceso interno que ayer sabemos que se va hoy sabemos que se va a prolongar más allá del 5 de octubre nos está robando un mes mínimo y nos va a robar más cuando Morena ahorita debería estar preocupado en su proceso electoral ¿qué tenemos que hacer en Morena? avanzar en dos carriles por un lado sacar nuestro proceso interno con todos sus bemoles con todos los errores y por otro lado prepararnos al proceso electoral sobre todo en los estados como Querétaro donde vamos a pelear la gubernatura el próximo o sea el daño del tribunal no es banal y yo no me chupo el dedo no quieren defender los derechos político-electorales de alguien por encima de los derechos político-electorales de alguien está el derecho a la salud y el derecho a la vida de nada sirve que le digamos a una persona te garantice tus derechos político-electorales pero que crees ya falleciste tenemos gente en Morena que ha fallecido así es que sabes que el tribunal me va al engorro tus derechos políticos-electorales ahora al revés si estás tienes el derecho a la vida estás vivo puedes seguir dando una lucha ok no se renovó la dirección pero yo no veo sinceramente yo no veo yo no vi no lo percibo y estoy en en relación con compañeros de Morena de varios estudios de la república yo no yo no veo esta base frenética exigiendo el cambio de dirigencia de Morena no lo percibo no lo veo de manera masiva es el tribunal que le hace caso a un pequeño grupo que si se quieren meter en la dirección de Morena que no han hecho trabajo en Morena y hay que pensar mal probablemente para decidir o para influir en las candidaturas del próximo proceso electoral estas elecciones ya se hubieran hecho repito y ahora me voy con lo del INE que pasa con el INE y su convocatoria otra violación al estatuto de Morena paridad de género no garantizada en la convocatoria otra violación a derechos políticos electorales deja fuera a gente que debería estar en el proceso otra violación al estatuto de Morena no hay reelección es muy claro el artículo 10 no hay reelección yo ayer tuve que meter tuve que meter una impugnación ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación por la supuesta o por la admisión de la candidatura de la compañera Jacob Polensky de la cual no tengo ningún problema personal con ella pero no debería de haber sido admitida por el INE porque no solamente viola el artículo 10 el INE al aceptar la candidatura de Jacob Polensky y también de la compañera Carol Arriaga está violando una sentencia del propio tribunal del 30 de octubre de 2019 cuya sentencia dice textualmente a los miembros de la estructura organizativa que fueron elegidos en 2015 caso de Carol Arriaga y de Jacob Polensky se les aplicará lo que señala el artículo 10 y 11 del estatuto de Morena aprobado por el INE el 5 de noviembre de 2014 y lo que señala ese artículo es esto quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva comités nacionales por ejemplo sólo podrá postularse para otro cargo del mismo nivel después de un periodo de tres años fíjense nada más el pisoteo que se está haciendo de los estatutos de Morena con esta convocatoria admites la reelección ahora las compañeras que se presentaron deberían de saberlo no existe reelección yo no me puedo reelegir como presidente del consejo estatal de Morena no 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 porque no hay reelección si yo quisiera regresar a presidir ese consejo tendría que dejar pasar un periodo y luego volverme a yo jamás había metido una impugnación es la primera vez que lo hago pero me veo obligado porque ayer se cerraba el plazo para hacer esta impugnación bueno en ese contexto complejo complicado para todos es donde entramos a una cuestión muy breve miren yo que plantearía que necesita Morena primero para mí lo más importante lo más importante es acompañar y defender al gobierno de la 4C de nada sirve que Morena potencialice su estructura interna si perdemos las elecciones por ejemplo del congreso o si perdemos la mayoría en el congreso el año próximo o si perdemos la presidencia de la república en el 2024 de nada sirve así es que lo más importante para mí es que Morena debería de estar acompañando al gobierno de la 4T de manera crítica no de manera servil sino de manera crítica segundo reducir los conflictos internos pero la reducción de los conflictos internos hay que decir cómo el Instituto Nacional de Formación Política ya está funcionando estuvo bloqueado durante un año por Jacob Polensky como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional desde el punto de vista financiero desde el punto de vista operativo no permitieron el registro ante el INE pero hoy ya está funcionando ya Alfonso Ramírez Cuellas ya resolvió ese problema el Instituto ya está trabajando se están constituyendo consejos consultivos en los 32 estados de la República y el Instituto es una pieza fundamental para consolidar una formación ideológica dentro de Morena no al Chapulineo no a las Lilitelles no a que llego por Morena a una regiduría y voto todo en contra de Morena o a una diputación local o a una presidencia municipal no porque soy externo de Morena voy a hacer lo que quiera no ahí entra la capacitación muchísimos conflictos en Morena se dan porque la gente no conoce los estatutos no conoce la estructura no conoce las funciones de cada órgano es verdaderamente patético que la gente por ejemplo me dicen es que el tribunal puso Alfonso Ramírez Cuellar miren buen plan era darle un zape dile a ver no sea baboso quien eligió Alfonso Ramírez Cuellar fue el Congreso Nacional que tiene las facultades que es la máxima autoridad en Morena que fue el Congreso Nacional yo estuve ahí en 2015 los que elegimos Andrés Manuel López Obrador como presidente del CEN lo elegimos en el Congreso Nacional de 2015 y elegimos a Jacob Polensky como secretaria general es el Congreso Nacional ¿de dónde sacan que el tribunal lo puso? yo por ejemplo no hubiera aceptado jamás que el tribunal nos dijera les voy a poner a este se siguió el criterio estatutario entonces la reducción de conflictos pasa por la capacitación da vergüenza sinceramente que haya representantes populares de Morena que con trabajo saben hablar que con trabajo saben escribir que no entienden una iniciativa que no entienden un presupuesto de un municipio pero eso lo tiene que resolver el partido está ya planteado dentro del plan de trabajo anual del Instituto Nacional de Formación Política 2019 desde principios de 2019 ya estaba contemplada la capacitación a candidatos a funcionarios a representantes populares es decir el partido ya tiene la base para poder llevarlo a cabo que se necesita concretarlo tercero la gente se tiene que acostumbrar a respetar los estatutos nos pueden gustar como no nos pueden gustar no te gustan los estatutos ok ármate un equipo de trabajo un grupo de estudio hazte una propuesta y sigue el íter estatutario pues para eso son los reglamentos si no respetas los reglamentos es un caos si cada quien va a hacer lo que quiere ¿no? ¿qué se tendría que buscar también? ¿qué ganaría el partido? pues que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tenga más dientes que se reduzca la intervención del tribunal y de los tribunales estatales ¿qué más requiere el partido sobre todo para el año próximo? un funcionamiento pleno de todas las estructuras partidarias comités ejecutivos estatales consejos estatales comités municipales comisiones de ética estatales el partido tiene que tener una respuesta muy rápida de sustitución en Querétaro por ejemplo tenemos el caso de una consejera que ni siquiera tomó protesta que en cuatro años 27 sesiones de consejo estatal nunca se ha presentado se presentó una vez a votar y se fue eso debe de estar permeado en un estatuto que te permita decir tres sesiones de consejo estatal de comité ejecutivo que no asiste vas para afuera y entra un suplente porque Morena no puede funcionar con estos huecos imagínense los huecos tan grandes en secretarías clave como finanzas o como organización ¿qué más tiene que hacer el partido? la selección de candidaturas con base en perfiles lo que marca el artículo sexto bis no compadrazgo no amiguismo trayectoria atributos ético-políticos antigüedad en la lucha por causas sociales estos estos aspectos de acuerdo al estatuto son vinculantes y deben ser valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular esta modificación todavía le tocó a Andrés Manuel cuando se despide en el Congreso en el penúltimo Congreso Nacional que se llevó a cabo en agosto de 2018 en donde nos encargó a los congresistas ahí les encargo la aprobación de la reforma estatutaria que incluía este artículo sexto bis diseñado para frenar el arribismo el oportunismo el chapulineo que requiere el partido canales de comunicación con las bases expeditos que más se requiere aumento de la vinculación con organizaciones sociales es un dato de hecho que muchos miembros de Morena y que muchos maestros de Morena son los que encabezaron la lucha contra las reformas estructurales no nada más los compañeros de la CENTE de Chiapas o de Oaxaca o de Guerrero o de Michoacán sino también CENTE y otras organizaciones que en todo el país dieron una enorme lucha y de la cual Morena son nuestros aliados naturales ¿qué más necesita el partido? pues hacer una conjunción de esfuerzos con los representantes populares que les quede claro que son que cualquier error que ellos cometan el que lo paga es el partido urge tener un padrón confiable y actualizado que evite también conflictos y la intervención del del tribunal urge construir institucionalidad aceptar las decisiones de la mayoría respetar el estatuto conocer las funciones de cada estructura y finalmente pues tener claro la declaración de principios y el programa si yo no estoy de acuerdo con la declaración de principios de Morena pues mi lugar está en el PAN o en Movimiento Ciudadano o en el PRD pero si yo me leo la declaración de principios y digo sí pues entonces debo de entrar Morena tiene que aceptar a todos yo soy de la idea que no el PAN tiene un proceso que le llaman adherentes durante un año pasas por cursos de capacitación ves si realmente quieres militar en un partido político si es el partido político de acuerdo a tu orientación ideológica y después ya puedes entrar pero entra una persona ya capacitada ya convencida de que Morena es lo suyo y de que va a ser un trabajo del partido hay gente que nada más se mete a Morena porque quiere ser candidato yo en el pasado proceso electoral en 2017 yo no peleé ninguna candidatura otros compañeros tampoco pero si vimos como de la noche a la mañana nos llegó gente que nunca habíamos visto no la vimos en las calles no la vimos en las luchas no la vimos recolectando firmas para la consulta sobre la reforma energética pero que de repente llegan y dicen quiero ser candidato o candidata y además estoy afiliado a Morena escúchale y sí sí es cierto incluso en el padrón de Morena no está mal miren yo sí hago una diferenciación entre afiliados y militantes mi mamá está afiliada a Morena no es militante tiene 84 años de edad bueno pues mi mamá sí sí fue a la asamblea constituyente sí va de manera regular a las asambleas distritales antes cuando no tenía problema con sus rodillas estuvo en todas las marchas en Ciudad de México bueno pero de ahí a que sea militante hay una diferencia el militante es aquel afiliado de Morena que de manera cotidiana hace trabajo para Morena para el gobierno de la 4T y es la gente que debería encabezar los esfuerzos de las representaciones populares porque de otra manera nos llevamos enormes chascos y creo que Morena no se puede dar el lujo no se puede dar el lujo de quedarle mal al pueblo de México tenemos que mejorar la selección de candidatos para el próximo proceso electoral bueno pues eso es lo que yo marco lo que yo ofrezco como aspirante a la candidatura a la presidencia en rebeldía en protesta sé que es prácticamente imposible porque esta encuesta del INE lo que va a hacer es que no va a elegir a los cuadros mejor preparados no va a elegir a los que tengan mejor trayectoria no va a elegir los que hayan demostrado en los hechos que se le han rajado sino que va a elegir al más famoso y quién es el más famoso pues el que sale más en la tele el que sale más en los medios el que da más entrevistas el que es funcionario público y está más en los medios por su trabajo como funcionario público el que es representante popular etcétera ahora aquí si yo quiero hacer excepciones mi respeto total si yo pudiera votar votaría por la compañera Citlaly Hernández me consta que ha hecho trabajo desde abajo que es una senadora que ha llegado desde abajo que si bien no sigue el íter estatutario no es culpa de ella no es culpa mía no es culpa de Porfirio Muñoz Ledo tampoco no es culpa de Gibran no es culpa de Flavio Sosa no es una situación que impone el tribunal y que también fue lo que a mí me animó miren si el tribunal no hubiera quitado el artículo 37 esta plática estaría versando sobre otro tema porque yo no habría podido inscribirme en este proceso porque al no ser consejero nacional no me soñaría jamás éticamente éticamente sin ser consejero nacional no me hubiera permitido hacer un chanchullo para poder ingresar por la puerta de atrás pero desde el momento en el que el tribunal quita el requisito yo la verdad no sé de qué se espantan es más me parecieron un poco 105 personas que nos inscribimos al proceso habríamos podido llegar 30 mil y a ver yo quisiera ver qué hace el tribunal o qué hace el INE para decir tú sí tú no tú sí tú no pues es evidente que si quitas requisitos va a haber más gente que cumpla el único requisito que dejaron bueno que quitaron fue el 37 por eso la impugnación porque el artículo 10 no lo quitaron y ahora cierro con esto el tribunal quita el artículo 37 que por la pandemia que porque la pandemia impide llevar el proceso del artículo 37 bueno pues si tú mismo estás diciendo como tribunal que la pandemia te impide llevar a cabo asambleas distritales por qué por qué quieres a fuerzas cambiar dos dos cargos del SEM dos porque nada más son dos uno diría bueno pues vas a cambiar todo porque tenés que cambiar los 21 miembros del SEM tendrás que cambiar todos los consejos estatales etcétera todos por encuesta pues sería prácticamente imposible ¿no? yo respeto a todos los candidatos las críticas pueden ser fuertes lástima que no hay debate lástima que no podemos sacar nuestras credenciales lástima que no podamos decir en qué has participado dónde has estado porque eso le daría más claridad a la gente pero yo le digo a los afiliados a Morena ni te van a tomar en cuenta ya les estoy tratando de dar clases de matemáticas con estos dos mil que van a encuestar los tres mil cuánta gente en cada estado pues para decir que no yo creo que aún así es muy importante utilizar este periodo para un debate de lo que queremos a Morena en el futuro yo creo que en el futuro lo que yo veo es que no queremos no queremos intervenciones de instrumentos ajenos a Morena es falso eso de que no se pusieron de acuerdo a ver ¿cómo que no se pusieron de acuerdo? pues si hay íteres estatitarios ahí está la comisión está el congreso etcétera no pues habría que cuestión de respetar sin la pandemia sin la pandemia ya se habrían renovado las autoridades en Morena esto también es una cuestión absurda no podemos pedir en pandemia normalidad la normalidad no existe en ningún país en la pandemia bueno pues Toño Rosy Julio pues si hay preguntas estoy dispuesto a contestarlo muy bien en ausencia de Luis Martín que se encuentra ahorita un poco enfermo tuvo un breve accidente un gato que lo mordió ah caray si entonces parece que lo mordió un bravo ¿cómo? no fue mi gato si no fue un gato un gato acuático parece ser que hubo un gato del ándale pero este no fue porque Toño si gustas si si entonces que bonito vamos a hacer las pero las participaciones de la gente antes de que pasemos a las participaciones de la gente del chat no sé si quieras comentar algo Rosy si mira sobre yo tengo una pregunta personal pero antes quiero decirle al maestro Ángel Valderas Poga aparte de que estamos muy contentos con su presencia siempre que viene a apoyarnos aquí en el buzón ciudadano aparte de eso yo quiero decirle que bueno yo por mi parte y pienso que la mayoría de la gente del buzón ciudadano no votaríamos ya por J. Colpolensky porque ella ya ocupó ese puesto de la dirigencia de Morena y pues no lo hizo muy bien porque frenó muchas cosas pero además hay un dinero por ahí que no se ha aclarado su origen ni 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 en qué se utilizó ni nada bueno por otro lado tampoco votaríamos por una revista solo porque esté joven sin haber hecho trabajo de base eso no queremos que llegue nomás a colocarse directamente en un puesto y queríamos nosotros a la licenciada Bertelena Luján y nos pudo muchísimo que se bajó de la contienda ella tiene sus motivos que ya los dio a conocer cuando vino aquí a la charla y pues ahorita sí efectivamente la más viable es Citlali porque aparte de que está joven joven y fuerte a ella sí la vimos en la lucha sí la vimos en las calles junto con nosotros cuando anduvimos en todo haciendo activismo político todavía ante noche eran las cuatro de la mañana y estaba acompañando a los que estaban ahí foliando las firmas que tuvieron que trabajar la noche entera del día 14 del día 15 y ella estaba Citlali todavía trabajando por por Morena y para que se enjuicieran a los expresidentes bueno pero mi pregunta es la siguiente yo tengo una duda porque a la mayoría de la gente no le interesa mucho bueno primero que nada a mí me gustaría que el doctor Ángel Valderas Puga estuviera como candidato en la dirigencia nacional pero bueno está en la dirigencia estatal allá en en Querétaro este es una lástima pero bueno tenemos acá otros muy buenos como Citlali y este hay que seguir sirviendo pero mi duda es la siguiente porque a la mayoría de la gente no nos interesa mucho no tanto el partido yo digo que la mayoría de los que estamos en Morena votamos más bien porque queríamos en la presidencia a un hombre honesto fue para llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador o bien también puede ser debido a que tengamos una cierta decepción de que Morena permitió ser infiltrada por mucha gente de otros partidos con muy poca honestidad algunos y se infiltraron en Morena como chapulines brincadores que les llaman y solamente buscando un hueso perdón buscando colocarse en un puesto político pero no con la mística que se requiere para hacer una cuarta transformación tal vez se deba a esa decepción de que han permitido que se meta gente de derecha que siempre estuvo allá y siempre se les permitió entrar y etcétera ¿sí? entonces esa es mi duda ¿será por eso por una de las dos? porque nos interesaba más llevar a la presidencia a Andrés Manuel o por por el comportamiento que tuvo Morena en ese aspecto de abrir puertas a quien fuera esa es mi duda gracias maestro ¿tú llegas al poder o llegas al gobierno Cuba por una revolución armada o llegas por la vía democrática a través de elecciones no hay otra no hay de otro en ese sentido ¿qué sucede? yo siempre vi un paralelismo con sus diferencias con Podemos o con el movimiento Cinque Stelle en Italia con Sirica en Grecia que son movimientos sociales fuertes reactivos luchando contra el neoliberalismo pero que jamás iban a llegar al gobierno si no se convertían en partidos o si no hacían una revolución ¿cuál fue la decisión de Sirica Cinque Stelle Podemos y Morena convertirse en partido para poder llegar como llegó Morena al gobierno que todavía no al poder al gobierno mediante elección es decir el camino de la democracia no tiene más que esa opción y si no está la revolución pero sabemos que las revoluciones son armadas cuestan mucho cuestan mucha sangre cuestan muchos muertos y no tienes nada de garantizado que la revolución se gane ¿no? entonces en ese sentido Morena tiene que pagar un precio porque Morena es una estructura demasiado joven los que hacemos didáctica lo sabemos hay una cosa que se llaman obstáculos ontogenéticos yo no puedo enseñar hoy enseñé vectores a mis estudiantes de ingeniería pero no lo puedo enseñar en el kinder campanita ni con los niños de la escuela Morelos ontogenéticamente no no comprenderían son demasiado jóvenes como para pedirles que hablen alemán chino mandarín y que resuelvan ecuaciones diferenciales teoría teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales o teoría del caos o geometría fractal con Morena pasa lo mismo hay que tomar en cuenta que Morena se transforma de movimiento en partido en un tiempo muy corto 2014 y que los resultados de Morena a nivel mundial son únicos porque ahora yo voy a la parte positiva a ver yo no soy de los pesimistas con Morena hay infiltrados si hay conflictos si hay debate público si nos agarramos hasta por debajo de la lengua si pero yo no soy pesimista ¿por qué? porque Morena exhibió lo que dijo en el buzón ciudadano acuérdense todavía en una sesión presencial en el parque postal Jean-Luc Mélenchon que dijo ahora durante mucho tiempo América Latina se inspiró en Europa hasta los cubanos Lenin Mark Gramsci Toliati bueno y dice Melenchon hoy yo vengo a América vengo a México a aprender de los mexicanos yo trabajé 10 años en el extranjero mantengo un contacto muy estrecho con extranjeros italianos se les caía la baba de envidia y me preguntaban ¿cómo diablos le hicieron los mexicanos para un para lograr una proeza que no pudo lograr Podemos Podemos no ha logrado lo que ha logrado Morena Movimiento 5 Estela en Italia no han logrado lo que logró Morena Morena tuvo que construir un partido entre 2014 y 2018 cuatro años construir el partido y ganar las elecciones de manera arrolladora se acaban de juntar 2.700.000 firmas no todos por gente de Morena bajo una iniciativa que no nació en Morena pero que muestra una alta capacidad de movilidad de la gente de Morena la izquierda se caracteriza por ser crítica la derecha no la derecha obedece si te gusta obedecer pues a la derecha y ahí te dicen A que es A y si te dicen que esta playera es roja es roja y si te dicen que es negra es negra así son las derechas las izquierdas no no les gusta el pliegue esta manchita deberá estar del otro lado que esto no y esto sí entonces ¿qué sucede Rosy? veamos también la parte positiva de Morena la mayor parte de la gente que está en Morena no viene de otros partidos políticos yo cada vez que hago pláticas en los municipios en Querétaro y en otros estados de la república pregunto levanten la mano los que ya habían estado antes en otro partido político la inmensa mayoría que puedo decir el 85% no levantan la mano 90% es una falacia que Morena se haya construido que sea el primor no eso no es cierto no es cierto precisamente ahí están parte de los problemas de Morena porque como la mayor parte de la gente nunca había militado en un partido político pues no sabe lo que es la disciplina de un partido político y la tienes que construir entonces para Morena es un reto es un acto heroico mostró una alta tasa de organización y de solidaridad haber cuidado las casillas ya estaba latente el fraude de 2006 donde Andrés Manuel le roban un millón y medio de votos para dar esa diferencia de 250 mil votos al espurio del narcogobierno de Felipe Calderón pero en este caso creo que Morena tiene esa parte positiva Morena arrasó en las elecciones no solamente llegamos y yo coincido contigo Rosy creo que para la mayor parte de la gente era que queríamos Andrés Manuel en la presidencia pero quien quien el pasado 11 de septiembre revisó aquel aquella famosa película de la batalla de Chile habrán visto y ahorita lo vemos en Venezuela y lo vemos en Brasil con la desemestración de Dilma Rousseff lo que significa tener la presidencia pero no la mayoría en el congreso Trump está pariendo chayotes porque no tiene la mayoría en el congreso con el partido demócrata pero vean la gran crisis en Venezuela lo peor que le pudo pasar a Maduro es que la oposición ganara la mayoría en el congreso recordemos el proceso del golpe de estado en Chile con la mayoría en el congreso permanentemente la derecha bloqueaba todas las iniciativas de Salvador Allende entonces yo coincido contigo Andrés Manuel en la presidencia si pero eso no basta créanme que Andrés Manuel estaría siendo el 10% de lo que ha hecho si no hubiéramos ganado la mayoría en el congreso y la mayoría en el senado y la mayoría en 17 congresos estatales porque es importante consolidar eso para 2021 porque tenemos que consolidar los cambios que está haciendo el gobierno de la 4T ¿sí? no de manera radical Andrés Manuel no está expropiando empresas si está obligando a que los grandes contribuyentes paguen impuestos está consultando a la gente está recuperando la riqueza nacional está cambiando leyes que eran nocivas para el pueblo de México y entonces esa decepción no debería de existir esto es como aquel clásico de ver un vaso medio vacío o medio lleno yo creo que no debemos de ver nada más lo medio lleno yo sí veo lo vacío ¿eh? sí por eso hago la crítica pero también veo lo medio lleno yo me siento orgulloso de haber estado en un partido político que en 4 años logró ganar la presidencia tenemos que vencer la decepción tenemos que aprender a convivir tenemos que aprender a que la institucionalidad de un partido político es muy diferente en el movimiento miren ustedes los que nos están siguiendo muchos han de haber estado en movimientos ¿qué pasa en un movimiento? si hoy no puedo ir no voy ya así de sencillo si hoy no puedo ir a la marcha no voy que el megáfono se quedó en mi casa que la manta que la bandera de México pues sí pero no pasa nada en el movimiento así es va el que va es voluntario si quiero copero si no quiero no copero todos en diferentes gradualidades somos más comprometidos menos comprometidos pero ojo en un partido político uno no puede hacer eso ahí si en un partido político no cabe de que voy a votar en una reforma constitucional y me salgo del senado y la reforma constitucional no pasa por un voto ahí no existe que como regidor no me presente el día que se va a discutir el presupuesto de un municipio ni tampoco si en un congreso local se va a rechazar o aprobar una iniciativa el partido requiere mayor disciplina y no todo mundo está hecho para una disciplina partidista reuniones frecuentes leer los estatutos seguimiento de acuerdos es decir es una aportación política que tenemos que hacer infiltrados Morena tuvo que abrir las puertas esta alianza juntos haremos historia entró gente de todo buenos malos regulares etcétera porque también te voy a decir que no todo mundo entró de mala fe pero sí que tenemos que cuidar de la gente que entró solo por una candidatura o la gente que todavía que todavía el régimen priista y panistas en los estados metieron en Morena en las estructuras estatales para boicotear o sea esto sí debe ser claro hay gente dentro de Morena infiltrada sí cuál es su papel boicotear crear conflictos eso son los más los más dañinos qué tiene que hacer Morena depurar por eso tiene que haber filtros en el ingreso de Morena todos salimos ganando y cierro con esto Roti toda la gente debería de estar interesada de lo que sucede en el partido del gobierno porque de ahí salen muchas de las grandes decisiones y tan solo veamos quiénes son de los principales cuadros de Andrés Manuel muchísimos salieron del partido así de sencillo qué quiere decir que la gente que estuvo luchando en Morena lo que hoy es Morena yo le doy nacimiento en el desafuero porque hay una lucha previa hoy en la mañana que dio aquí una conferencia por Silvio Muñoz Ledo hablaba de la corriente democrática nos regresamos hasta la elección de Coltemo Cárdenas el fraude electoral de Salinas de Gortari que es cuando inicia el neoliberalismo con Miguel de la Madrid pero digamos esta etapa de lo que hoy es Morena yo lo ubico que nace en 2005 con el desafuero porque es ahí donde se incorpora muchísima gente a partidistas no me refiero a los cuadros del PRD PRD en la Ciudad de México bueno sí llevó a Andrés Manuel a la jefatura pero en Querétaro y en otros estados era irrelevante sin embargo todos vimos como el movimiento masivo de apoyo a Andrés Manuel se jugó no con gente del PRD el PRD no habría podido movilizar los millones de personas que se movilizaron para luchar contra el fraude de 2006 muchos nos movilizamos sin estar afiliados a un partido entonces yo creo que nos debemos de interesar porque en España lo que sucede en el PSOE o en Podemos es clave porque están en el gobierno lo que sucede en Italia a Cinco Stelle les tiene que interesar y nos guste o no nos guste lo que sucede en el partido de Angela Merkel o de Boris Johnson tiene que interesar porque influye en lo que diga el gobierno a mi hasta me da pena que Andrés Manuel se tenga que distraer en cuestiones internas del partido porque yo creo que cualquier dirigente primer ministro presidente pues quisiera que su partido estuviera consolidado pero repito somos muy jóvenes como institución como para tener una respuesta de un partido de 30 o 40 años de mano muy bien Ángel a mi me queda claro que lo que tu acabas de decir es muy importante que entendamos que Morena es un partido que está arrancando y que ahorita su crisis incluso mucha viene de fuera la crisis más compleja que tenemos ahorita nos la están imponiendo instituciones que no tienen por qué intervenir en un proceso que correspondía a los militantes nada más y yo creo que de ahí viene la peor tragedia de Morena en este momento porque nosotros no escogimos un conflicto los conflictos se dan hasta en las mejores familias o sea no hay por qué no hay más que discutir no hay por qué discutir esto porque creo que Morena tiene problemas como cualquier partido pero la agudizaron y nos metieron en una situación tan compleja fue alguien externo y bueno alguien que nos llevó a esa situación externa yo le doy nombre y apellido se llama Jacob Polensky nos llevó a una situación por judicializar tanto los problemas internos que no tenía por qué haberlos llevado a judicializarlos y de ahí viene de arriba viene el tribunal electoral y el INE a meter la mano en un proceso violando los estatutos de Morena ese es el verdadero problema que hay ni siquiera y sobre todo que nosotros como militantes nos compramos la idea de que éramos un partido ingobernable no nos no la creímos y es completamente inexacto no es así creo que Morena es un partido extraordinario sus militantes son extraordinarios la mayoría no compatible mucho con la dirección porque la dirección ahí nos queda mucho a deber y no me refiero a toda la dirección pero sí quienes estuvieron judicializando un proceso normal con sus conflictos normales no sé qué piensas tú Ángel no mira a ver en otros países hay que tomar en cuenta ni siquiera existe un tribunal electoral esa es una normalidad que viene de la dictablanda del partido casi único y de la gran irresponsabilidad de los panistas a los que yo les reclamo la traición al pueblo de México en el año 2000 porque no hicieron cambios democráticos le fallaron a México se convirtió simplemente en una alternancia y los panistas ya nos exhibieron que salieron igual o peor de corruptos que los priistas aparte son hipócritas y mochos entonces efectivamente está esto que señala Antonio tiene que ver con una anormalidad que solamente ocurre en México miren en Europa no existe un instituto nacional electoral no existe un tribunal electoral del poder judicial que nos cuestan cientos de millones de pesos cada año estructuras inútiles la verdad que nos cuestan mucho ¿por qué? porque son los ministerios del interior los que organizan las elecciones está garantizado que no hay fraude y te quitas a toda esta burocracia a todo este elefante blanco que quieren ganar más salario que el presidente de la república y que para justificar su existencia se inventan cosas como estas que acaban de suceder en el caso de Morena para mí es un intento deliberado de estos seis siete magistrados yo digo seis porque seis votaron por meterse en la convocatoria de Morena uno votó en contra entonces tampoco tengo por qué generalizar pero para mí me parece un intento deliberado de obstaculizar al gobierno de la 4T si no lo vemos así estamos cometiendo un error Morena no es algo independiente del gobierno de Andrés Manuel repito de 32 delegados a programas sociales de la república 25 eran presidentes de consejos estatales o de comités ejecutivos estatales de Morena pues es natural que Andrés Manuel se nutrió de cuadros de Morena se llevó a cinco miembros del comité ejecutivo nacional a cargos importantes del partido y a mucha gente más ahora ese es el precio por pagar de los partidos que ganan el gobierno por primera vez tienes que jalar a tus cuadros y llevártelos al gobierno pero si no nos ponemos las pilas dentro de mismo Morena puede suceder lo que le pasó al partido de los trabajadores en Brasil que también Ignacio Lula da Silva se lleva a muchos cuadros del PT y deja vacío el PT por eso es importante que también al interior de Morena haya cuadros valiosos que no abandonen el partido yo soy de los que sostengo que los representantes populares y que incluso los funcionarios públicos de Morena que son consejeros deberían ser seguir siendo consejeros no en cargos ejecutivos pero si consejeros porque el Consejo Nacional y los consejos estatales no son cargos ejecutivos miren estatutariamente un consejo estatal que se reúna de manera ordinaria se reúne cuatro veces al año entonces yo creo que un diputado federal local un senador hasta un presidente municipal si quieren o quizás él no pues cuatro reuniones al año un domingo se las puede echar sin que sea en horario de trabajo y esa es una riqueza pero todavía eso se tiene que construir porque miren pasamos a una marea que nos rebasó nos rebasó yo conozco el caso de Querétaro pero estoy seguro que en muchos estados de la república pasó lo mismo en 2015 teníamos una diputada local plurinominal y cinco regidoras ya eso fue lo que ganó Morena en 2015 en 2018 ganamos una senaduría dos diputaciones federales de mayoría ganamos seis diputaciones locales pasamos de cinco a 25 regidoras ganamos una presidencia municipal ganamos la presidencia municipal de la capital pero nos hicieron fraude y ya no se pudo detener o sea eso pasó en todo el país entonces ¿qué sucede Toño? pues que tenemos que empezar desde Morena a detener la intervención externa y acostumbrarnos que aunque no nos guste aunque no nos guste si alguien ganó por votación mayoritaria yo lo apongo yo tampoco apruebo el papel de J. Colpolensky creo que le quedó muy grande el saco de Andrés Manuel López Obrador era un espacio muy 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 difícil de llenar no creo que nadie lo pudiera llenar nadie absolutamente nadie pero específicamente a J. Col se le fueron las cabras no dio el ancho no dio el ancho para un partido que había ganado las elecciones a mí como yo como dirigente estatal me consta que por ejemplo nunca hizo una gira a los estados de la república después del proceso electoral para amarrar justamente la estructura ver cómo quedamos quiénes salieron quiénes se fueron al gobierno federal a los gobiernos estatales quiénes ganaron para reconstituir el partido yo lo que vi lo que vi desde Querétaro nunca tuvimos jamás una reunión con ella como institución fue que se dedicó al proceso electoral de Puebla a apoyar a Barbosa y al proceso electoral de Guasacalifornia a aprobar a Bonilla y últimamente se dedicó a comprar inmuebles con dinero que pertenecía al Instituto Nacional de Formación Política lo que ya la dice mucho porque creo que perdimos un año valiosísimo en formación política que hoy nos tendría en otra situación esta crítica que se hace al interior de Morena es precisamente lo que va delineando un proyecto yo no entiendo como alguien que no vio el ancho en un cargo se quiera reelegir no es sano ni siquiera para la persona misma si no vi el ancho generé conflictos tuve muchos conflictos y no me quieren pues ya no me presento como candidato como candidata a lo mejor busco ser representante popular me integro al gobierno no sé es una cuestión que hay que pensar más en colectivo que en cuestiones individuas no te escuchas Toño tienes apagado si tienes apagado bueno mira voy a leer rápido las participaciones del chat y tú contesta las que tú consideres porque son muchas yo creo que no acabarías en en una semana entonces te las voy a leer así de cordito sale voy a dice María Pérez María Pérez qué pena me decepciona llegar a este punto de Morena Fidel Rueda que si queremos al maestro Valderas como presidente de Morena Caterina Rojas los estoy oyendo y no sabía que el ingeniero era candidato bien me fascinan sus pláticas Francisco Álvarez no hay quien pueda competir compartir con usted ni dentro de Morena usted es mucha pieza te dicen Patricia Hurtado ahí está el detalle cómo no se pueden poner de acuerdo con todos los del movimiento Víctor Nava Morena el PRI PAN y todos los demás tienen filosofías diferentes pero coinciden en una cosa todos traen nada más la de fregar no le entiendo muy bien pero bueno Rosy Díaz ingeniero ingeniero me da mucho gusto que sea parte de Morena usted es muy trabajador honesto inteligente y buen ciudadano Horacio Cervantes saludos eternos a Buzón Ciudadano y al maestro Ángel Valderas desde Tamaulipas tenemos varias participaciones Edith Corral saludos a todos y sobre todo al ingeniero Valderas Julián Roberto Martínez Morena honestamente ya cumplió su cometido ahora sostenerse hasta 2021 Juan Guadalupe Mendoza Cruz saludos al profesor Valdera y al Buzón Ciudadano Francisco Álvarez es el mejor estilo del PRI por ahora pero ahora en Morena lo cual es absurdo ¿en qué estamos ingeniero? te preguntan ¿no quieres contestar a eso? no mira a ver va ligado con María Pérez ya lo comentó con Rosy la cuestión de la decepción ya la abordé lo que dice tornaba yo si lo entendí desgraciadamente no hay una filosofía yo en el caso del PAN no hay una filosofía realmente eso que dice el único objetivo es tragar es enriquecerme es ofrecer migajas a los extranjeros y que me echen algo por ahí quien dice que Morena ya cumplió su cometido digamos que Morena ya cumplió la primera parte de su cometido justamente Rosy lo planteó muy bien Morena quizás el éxito de Morena de haber arrasado en las elecciones de 2018 es porque había un cementificante de todos en el cual queríamos Andrés Manuel en la presidencia ahora ya está en la presidencia yo creo que entonces hoy Morena tiene otro cometido Morena tiene que consolidar una mayoría en el Congreso Federal en la Cámara de Senadores obtener un mucho mayor número de gubernaturas porque fíjense hoy con la Conago con los que se salieron de la Conago con gente como Alfaro como el Bronco como el de Tamaulipas cabeza de vaca que permanentemente están en un golpeteo ¿no? contra Andrés Manuel entonces yo coincido ¿ya cumplió su cometido? creo que sí creo que lo dijo bien ese fue el primer cometido que se planteó Morena ahora como todas las organizaciones nos tenemos que plantear un segundo objetivo que es darle estabilidad legal al presidente ayudarlo a desmontar este andamiaje judicial heredado de los neoliberales que lo dejaron nada más para fregar estas concesiones de 50 años por ejemplo y entonces construir una nueva una nueva estabilidad que le permita a la 4T por ejemplo una mayor coordinación en los estados mantener la mayoría en los congresos estatales para posiblemente irnos a a reformas constitucionales porque Toño una cosa que tenemos que entender todos es que una cosa es lo deseable y otra cosa lo posible ayer Jesús Lemus en su plática sobre el agua lo señaló muy claro todos todos vamos a diferentes velocidades para algunos para los que quisieran cambios más rápido la 4T va muy lenta para otros para los fifís para los que están obligados a pagar impuestos la 4T va demasiado rápida entonces en ese en ese arco bueno pues hay hay otra gente que nosotros nos planteamos que el gobierno de Andrés Manuel debería de ser un primer gobierno de transición que fuera consolidando una forma de gobierno distinta yo todavía en este momento no veo un candidato o una candidata a la presidencia del tamaño de Andrés Manuel pues ahora Morena tiene otro cometido tiene que buscar uno dos tres cuatro personajes de este calibre para sustituir a Andrés Manuel y consolidar la 4T es decir el trabajo de los partidos políticos no se agota por haber llegado a la presidencia de la República hay una persona que dice que Morena traicionó a Noronha y que son manos no mira fíjate que yo a esta persona le diría si a mí me dijeran si a mí me dijeran Antonio a quien te hubiera gustado ver en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados yo te diría a Gerardo Fernández Noronha pero así sin vuelta de hoja a ojos cerrados pero hace ratito yo dije una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible si yo no me hago ilusiones falsas si no me hago ilusiones falsas tampoco tengo grandes decepciones mira déjame ver si les puedo presentar si lo tengo aquí abierto porque quisiera presentar un PDF nada más que déjenme ver si lo abro porque quisiera presentarles la gaceta una gaceta parlamentaria déjame ver presentar toda tu pantalla no cancela ah bueno puede ser que sí a ver déjenme ver si puedo presentar esto no bueno lo que yo quería presentarles es porque de alguna manera yo como buen ingeniero me manejo con base en datos si entonces déjenme ver si lo pesco desde aquí y si me dicen si alcanzan a ver en mi pantalla ahorita lo que lo que les voy a mostrar estoy mostrando un ejemplar de la gaceta parlamentaria del 20 de septiembre de 2018 pero no estoy seguro que lo estén viendo me pueden decir si lo están viendo gaceta parlamentaria o no en mi si lo estamos viendo si el tema déjame ver si yo así lo veo a ver ahorita ¿se ve o no se ve? no ok ya a ver es que es que esa es la opción que no veo que me dé porque me dice preguntar ahora y luego una ventana ok ay perfecto ya está ya está ya está ahí está ahorita sí sí o no si la están viendo sí 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 se ve bien ok es que miren miren vean la fecha 20 de septiembre de 2018 vean cuántos integrantes tenía el PT 28 y cuántos integrantes tenía el PRI 47 estamos hablando del inicio de esta legislatura el inicio el inicio de la legislatura PT 28 PRI 47 primera fuerza morena 255 segunda fuerza PAN 79 tercera fuerza 47 a ver qué quiero decir con esto nos duele no nos gusta no nos gusta que el PT no sea la tercera fuerza eso lo sabíamos desde el primero de septiembre de 2018 es decir desde hace dos años ya sabíamos que por la ley actual que no ha sido modificada el primer año le correspondía a la mesa directiva a Morena el segundo año al PAN y el tercer año al PT eso ya lo sabíamos no puede haber decepción de algo que ya sabíamos lo que se le pedía a Morena era pasarle diputados al PT que como acabo de mostrar el PT inicia con 28 diputados 28 diputados hoy en día el PT tiene 46 y el PRI 48 si conocemos las leyes las leyes dicen la integración de la mesa directiva se da con el número de integrantes que tiene en el momento de integración de la mesa directiva desgraciadamente yo fui candidato por el PT en 2009 externo yo no tengo ningún problema con el PT me cae bien Gerardo Fernández Noronha si pero yo nunca me hice ilusiones yo di una serie de pláticas en Querétaro de análisis de los resultados electorales y yo marqué siempre como habían quedado las fuerzas planteé Morena no va a poder hacer reformas constitucionales fácilmente porque no tiene las dos terceras partes en el Senado ni tampoco las dos terceras partes en la Cámara de Diputados entonces ¿qué sucede? vamos a suponer que Morena dijera vamos a pasarle diputados al PT para que el PT ojo no Noronha no Noronha para que el PT pusiera al presidente de la mesa directiva en ese momento y se dio Morena dejaría de controlar la Jucopo junta de coordinación política que es un instrumento muchísimo más relevante que la mesa directiva miren si ahorita nos dicen en este momento ¿quién es el partido más rabiosamente anti-AMLO? es el PAN y entonces yo me pregunto ¿por qué hace un año en septiembre de 2019 en el que el PAN se hace cargo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? no hubo un escándalo mayor que en esta ocasión ahora vean Morena sigue manejando la Jucopo nos afectó entregarle la mesa directiva a los PAN de la Jucopo y la Jucopo y la Jucopo y la Jucopo Gerardo Fernández Noroña no tenía ninguna posibilidad de precedir la Cámara porque la gente que critica tiene que saber esto se requerían dos terceras partes de los votos ni Morena ni Morena junto con el PT tienen dos terceras partes de los votos Noroña es entrón le ha dicho sus verdades a los panistas a los priistas yo quisiera que me dijeran que panista que priista que del movimiento ciudadano iban a votar por Gerardo pues no no le iban no le iban a dar jamás jamás le iban a dar las dos terceras partes y entonces a que íbamos a una paralización del Congreso y por eso repito véanse la película La Batalla de Chile para que vean que el golpe de Estado a Salvador Allende arranca con la paralización del Congreso por parte de la derecha yo creo que si tenemos que ser más serios en lo que afirmamos porque creo que hubiéramos centrado en una crisis constitucional enorme enorme si Morena se hubiera querido aferrar a esa situación yo le sugiero mucho a los que dicen esa situación que lo ven fácil que se vea en la Batalla de Chile la parte 2 de Patricio Guzmán porque es ahí donde viene el enorme riesgo de paralizar un Congreso le iban a pegar a Andrés Manuel hasta por debajo de la lengua el Washington Post el New York Times el Financial Times la Unión Europea la OEA se iba a venir un golpeteo jamás visto diciendo que Morena no respeta el andamiaje constitucional que prácticamente una dictadura etcétera yo digo ni modo termino Toño otra vez diciendo una cosa es lo deseable otra cosa es lo posible ¿qué deseaba yo? puse a Gerardo Fernández Noron en la mesa directiva ¿era posible? no ¿qué me gustaría? volar pues no puedo volar ¿entonces me voy a suicidar porque no puedo volar? no ¿qué desearía? ¿tener la mitad del dinero de Carlos Slim? ¿es posible? no no es posible ¿me voy a poner a llorar y voy a estar todo deprimido porque no tengo la fortuna de Carlos Slim? pues no no yo creo que precisamente la seriedad de entender hace ratito Rosy decía es que luego la gente pareciera ser que no se interesa de la cosa pública yo creo que si nos interesáramos de la cosa pública tendríamos que tener muy pero muy claro lo que es leyes que se cambian por una mayoría simple y aquellas decisiones que van por mayoría calificada y entonces yo diría ¿quieren a Gerardo Fernández Noron en la mesa directiva? pues van a tener que hacer un esfuerzo tremendo en el 2021 para en vez de quejarnos vamos a darle a Morena y al PT mayoría calificada en la Cámara de Diputados y entonces van a ver que se pueden hacer muchas cosas pero con los resultados de 2018 no es posible desgraciadamente no es posible y no es porque lo quisiera Morena o no esto no es una cuestión de voluntad no es cuestión de voluntad es una cuestión de aritmética de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores pues que se tiene que respetar repito el otro camino yo lo veía extraordinariamente peligroso porque era el camino venezolano era el camino brasileño era el camino chileno previo al golpe de Estado de Salvador Allende porque le iba a dar una fuerza argumentativa tremenda a los panistas a Frena que son los que están detrás no hay que detener los panistas están detrás de están detrás de Frena ¿no? yo creo ya para terminar que que sí es muy importante que tengamos claro los resultados electorales miren ahorita mientras estaba hablando abrí otra pantalla vean en esta pantalla estos fueron los resultados esta diapositiva yo la hice hace dos años y son los resultados en el Senado Morena se quedó con 55 senadores cuando la mayoría calificada son 86 entonces sumemos a Morena con el PT y la coalición por el bien de todos y pues miren tenemos 69 cuando la mayoría calificada es 86 aunque no me cae bien Ricardo Monreal pero ha hecho un trabajo enorme para sacar mayorías calificadas de 86 con 69 y si nos vamos a la Cámara de Diputados la Cámara se constituyó con 247 diputados de Morena 29 del PT porque también hay otra cosa que dicen que el PT le dio diputados a Morena no, no es cierto no, eso no es cierto eso no es cierto los que estuvimos cerca en el proceso hubo gente de Morena que participó como candidatos bajo las siglas del PES o del PT y viceversa fue una coalición en donde antes antes de la integración del Congreso todos los que eran de Morena dijeron nos pasamos a nuestra fracción porque es nuestro partido miren el compañero Jorge Luis Montes diputado federal de Morena toda la vida ha estado en Morena es consejero estatal de Morena y sin embargo ganó las elecciones en el Distrito 2 federal de Querétaro por el PT bueno pues es lógico que Jorge Luis una vez que ganó y se va al Congreso se integró a la bancada de Morena no, no es cierto que el PT le haya cedido diputados a Morena ahora quien lo afirma como dicen los abogados tiene la carga de la prueba que presente la lista de diputados del PT que se fueron a Morena fue una coalición entonces te digo es una lástima sí estaría más padre la mesa directiva en manos del PT sí para mí ha sido el partido más cercano a Morena y no desde ahorita sino desde más atrás pero pues no era posible ni modo pues así es miren a mí no me gusta que elijamos al dirigente de Morena por la resolución del tribunal pues eso es lo deseable puedo puedo quitarlo no, no puedo quitarlo ¿por qué? porque legalmente las resoluciones del tribunal son inatacables ahí está otro ejemplo pues de que no es lo mismo lo deseable que lo posible entonces yo creo que si queremos sobre todo la gente que criticó eso pues entonces yo los invito a que hagamos un esfuerzo muchísimo mayor y a que en 2021 le demos a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados entonces sí habría que que reclamar yo sé que para la gente de Morena pues no tenían otra opción pero repito eso o perder la Jucopo o crisis institucional así no había de otra opción ni modo pues hay que escoger a veces escoge uno entre lo mejor cuando llega uno a un restaurante dicen pues nada más hay sopa de frijoles hay sopa de ava y sopa de tortilla pues escojo la que la que menos la que más me gusta de las tres ¿no? La última pregunta porque son muchas no terminaríamos te digo la pregunta me llama mucho la atención porque dicen unos que apoyan a Gibran y otros que dicen que hace poco le sacaron una serie de cuestionamientos muy dudosos ¿no? muy peligrosos como el que utilizó recursos para irse al extranjero y bueno pues hay cuestionamientos y también lo que sí es cierto y eso sí me me consta que a Gibran yo nunca lo vi y somos desde el inicio ¿no? ya lo vimos y una persona tan brillante como Gibran nunca lo vimos en esa época ni en ninguna de la resistencia nunca lo vi yo en lo que hoy es el movimiento de Morena y él sostiene que sí que viene desde hace tiempo pero yo la verdad nunca lo vi y nunca escuché hablar de él hasta hace poquito casi casi hasta que ganamos la presidencia ¿cómo la ves? mira yo creo que todos todos los personajes son valiosos yo creo que Gibran tiene la edad suficiente como para esperar su turno el próximo año igual si queda hay que trabajar con él o sea a ver esto que sea claro o sea que sea claro con quien quede vamos a tener que trabajar quien gane claro claro quien gane esa encuesta ahora ¿qué sucede? yo sí lo puedo decir y si lo tuviera enfrente se lo diría yo he observado muchas pláticas de Gibran que me exhiben una cosa no conoce el partido no conoce los estatutos no conoce la estructura y a mí como militante de Morena me preocupa que llegue al máximo cargo nacional alguien que desconoce estatutos estructuras funcionamiento por ejemplo es una acusación muy fácil de Gibran de hablar de la burocracia de Morena a mí me invitaron a participar en el equipo de Gibran y yo la primera objeción que dije a mí a ver a mí primero que me expliquen por qué yo soy burocracia del partido yo soy un profesor universitario que en mi tiempo libre lo dedico a Morena pero yo no soy ningún burócrata nunca he cobrado nada y he andado desde volantes en las calles hasta recorriendo el país porque me dicen es que recorre el país pues sí pero es que nosotros ya lo recorrimos muchas veces yo con la reforma educativa estuve en 21 estados de la república dando conferencias por aquí por allá en Yucatán Quintana Roo en Oaxaca en Guerrero Michoacán Baja California a Sinaloa pero además haciendo un esfuerzo enorme trabajando de lunes a viernes dando clases a las 7 de la mañana y viajando el viernes en la noche sábado y domingo sin descansar viajando incluso viajando viajes de mil kilómetros yo me llegué a regresar de Durango el domingo en la noche para estar aquí en Querétaro a las 6 de la mañana 6 y media y estar dando clases a las 7 de la mañana yo creo que más bien el problema es ese el no conocer el partido el hacer acusaciones sin ton ni son yo no acepto que diga que Alfonso Ramírez Cuellar es un burócrata del partido cuando apenas fue elegido en febrero o que me diga que Berta Luján es una burócrata del partido cuando la compañera Berta Luján es presidenta del Consejo Nacional y no le podemos achacar decisiones que se toman en el comité ejecutivo yo quisiera que toda esta crítica que Gibran hace y que yo me cae muy bien todo lo que hace de crítica al neoliberalismo a los panistas etcétera y que hace al partido yo quisiera ¿por qué no critica al tribunal? ¿por qué no critica al INE? ¿por qué no salió Gibran a criticar inmediatamente la falta de paridad de género? ¿por qué no salió a criticar que se hayan quedado fuera militantes de Morena? ¿por qué no salió a criticar la intervención del tribunal? ¿por qué acepta que seis personas decidan en la vida interna de Morena? ¿dónde está la crítica? o sea toda tu capacidad de crítica ahí se te agotó ya no está etcétera pues yo no lo creo yo creo que su diagnóstico es cerrado y como en medicina si a una persona yo le diagnostico una gripa y tiene COVID el paciente se me va a morir y si le diagnostico una gastritis y lo que tiene es una es una enfermedad de las arterias o del corazón pues ya valió gorro yo creo que es eso yo creo que es eso es un personaje valioso para el partido sí yo tampoco lo vi yo vengo trabajando con jóvenes al menos en Querétaro desde el 2006 trabajé con jóvenes que empezaron una vida política en Morena desde el desafuero a 16 años de edad 18 años de edad y no han parado no han parado siguen trabajando hoy tienen 34 años de edad ahí estuvo Morenaje ahí estuvo 132 yo no recuerdo a Gibran como líder y si no que nos exhiba los videos en todas estas marchas de 132 de Morenaje no lo recuerdo no lo recuerdo en la campaña de 2015 yo empecé a escuchar el nombre de Gibran asociado a Milenio lo de la CIS mira un organismo internacional tiene que viajar en todo caso bueno pues el que dé a conocer cómo se está la cuestión del dinero pero yo creo que no conoce el partido para mí en esencia no conoce el partido generaliza habla de de una élite o de una cúpula de izquierda como si fuera algo deleznable yo digo yo orgullosamente no soy de izquierda y no me considero cúpula pero a mí me ofende y a muchos otros compañeros de izquierda que alguien que no hemos visto en la lucha nos venga a contar esto oigan hay líderes que conocimos como Claudia Sheinbaum desde el CEU en la UNAM de gente que se ha dado a conocer porque los conocemos de jóvenes en la lucha yo que me disculpe Gibran no lo ubico como liderazgo en ningún lado no en ningún lado yo me preguntaría cuando le nació el interés en el partido en 2015 estuvo interesado en el partido o no participó en su asamblea distrital o no estaba interesado en el partido en octubre de 2019 o no se presentó como candidato en octubre de 2019 a su asamblea distrital o no se presentó y bueno la otra si yo quiero si se me interesa más el partido y soy representante popular pido licencia como lo hizo Citlali si soy funcionario pido licencia pero no al un minuto para las 12 a mi me hubiera gustado que si Gibran realmente le interesaba la dirigencia del partido debería de haber renunciado hace un año a ser funcionario público y entonces decir me quiero dedicar al partido pero te digo es una crítica entre compañeros es una crítica fraternal y para mi lo central es que no conoce el partido no porque no sea joven hay jóvenes que si conocen el partido o sea nosotros tenemos en el consejo en Querétaro jóvenes más jóvenes que Gibran y que ya conocen bien sus patitos comité ejecutivo etcétera bueno pues yo creo que le vamos a tener que dejar yo tengo que ir a una dentista ahorita aquí en Querétaro y pues agradezco a los compañeros del buzón la invitación eh lástima que no puedo contestar todos los los este comentarios pero les prometo que los voy a leer de hecho aquí estoy ahorita en en Youtube en la página del del buzón estoy viendo todos los comentarios les prometo que los voy a leer porque si vale la pena este tener escuchar a la gente desde abajo ¿no? esperemos que salga bien hay que monitorear yo los invito a que monitoreamos a que veamos qué nueva convocatoria va a sacar el INE de manera crítica a que revisemos los mecanismos la metodología de la encuesta y a que nosotros mismos promovamos que no llegue la gente más famosa solo porque es famosa no sé qué no sé qué ganaría el partido miren si quisiéramos alguien más famoso en el partido ese fue el gran error el gran error de la oposición en Italia cuando comenzaron a candidatear a futbolistas y no estoy diciendo nada de Cuauhtémoc Blanca pero comenzaron a candidatear a futbolistas artistas super guapas de televisión etcétera el problema es que cuando llegaban era un fracaso si Morena va a elegir por ser el más famoso pues vámonos con artistas vámonos con Damián Alcázar vámonos con Daniel Jiménez Cacho vámonos con Lenita Poniatowska vámonos con Paco Ignacio Taibo y vamos a ver que Morena sí tiene gente famosa y que ellos dirijan el partido pero yo no sé cuántos de estos famosos les interese ni cuántos estén afiliados a Morena muy bien Ángel este Rosy gracias para que te despidas ya con Ángel tiene apagado su micrófono tienes apagado el micrófono verdad sí darle las gracias al ingeniero Ángel Banderas y decirle que ya voy a ver el partido más positivamente gracias a construir a construir sale los saludo a todos a Julio de nuevo Toño y de nuevo Rosy nos veremos a la próxima y saludos a todos los que siguieron esta transmisión o la están viendo posteriormente como yo hago con muchas sesiones del buzón cuando no puedo verlas en vivo perfecto nos despedimos anunciando lo que vamos a tener el día de mañana se llama Argentina de la independencia a la lucha contra el neoliberalismo análisis y reflexión con el antropólogo Carlos Prigolini y el sociólogo José Miguel Cambia mañana viernes a las 5 de la tarde gracias nos despedimos un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto para esta mañana pasen buenas buenas tardes gracias